A falta de una jornada de que culmine la fase regular del segundo torneo de Tochito Bandera que organiza el club Murciélagos de Oaxaca, se comienzan a definir los play-offs en la rama femenil como en la varonil, que a la postre definirán a los campeones del certamen. La escuadra de Leonas y Espartanas calificaron en la ronda final, al igual que Leonas MRCI y Valkirias que tienen asegurado su boleto, mientras que en la rama varonil el equipo de teclotes de Juchitán se mantiene invicto, con lo que tiene asegurado un boleto para la postemporada. Cabe destacar que las jornadas se suspenderán por las vacaciones de Semana Santa y se seguirá dentro de dos semanas. Para MBM Deportes, Jair Toledo.